Noticias de última hora en esta mañana fría encalada. Yo y Nancy nos vamos a separar. Nos separamos ahora, sorpresivamente, porque salió una muy buena oferta de trabajo donde solo necesitan a dos hombres y Martín y Demis quieren aprovechar esta oportunidad. ¿Y quién cuidará de mí? La cereza aún no está lista, está muy retrasado. Así que la culpa ahora es de la cereza. Yo me voy a continuar con el primer plan, me voy a acercar al área donde es la cosecha de cerezas y yo voy a estar buscando ahora en donde encontraría algo y en algún momento nos podemos encontrar de nuevo. Tocará trabajar en la construcción, un trabajo más físico. No sabemos qué es lo que nos espera, pero es momento de ir caminos separados por unos días para que nosotros de este lado podemos ingresar y Nancy del otro lado pueda buscar futuros trabajos. En la cereza todo es irregular. Aquí hay que aprovechar cada una de las oportunidades que surgen. Me parece muy admirable de cada quien que estamos haciendo un trabajo que a fin de cuentas es algo que va a beneficiar a todos. No va a ser fácil. No quiero unas separaciones. Es bueno que nos demos un poco de espacio porque tenemos tanto tiempo juntos todos los días, 24 horas. Es la primera vez que nos separamos por más de un día en... No recuerdo lo que sucedió ayer. Fue un año tal vez. Solo es temporal, entonces voy a aguantar y seguro que cuando nos veamos vamos a estar súper contentos. Yo creo que solo me voy a quedar una semana porque no aguantaría estar más tiempo sin ella. Ay, bambino, tú sabes que está pasando algo, ¿no? Siempre cuando hacemos las maletas, pasa algo, ¿no? Bambino, cuídate. Ciao, bambino. Oh, es tan dramático, ¿no? Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pasaron siete días desde que Nancy y yo nos separamos. Ella fue en busca de trabajo en los campos de Sareza y yo me quedé aquí trabajando en un parque nacional. Fue una bendición contar con este trabajo a última hora Porque ya nos estábamos moviendo en números rojos Martín, lo estás haciendo demasiado bien, ya, déjalo Es demasiado perfeccionista ahí el hermano de Nancy Miren, miren qué bonito lo está haciendo Quiero poder hacer, limpiar bien el camino y todo Pero al mismo tiempo se me van muy pronto y estoy... El trabajo consistía en limpiar una zona del parque nacional Que se veía muy afectado por el invierno Todo esto acaban de cortar, muchos árboles ahí atrás que también tocan tumbar Y ya por allá empiezo a limpiar yo Fue un trabajo muy solitario Me encantaron los animales Eso es enorme, güey Acabamos de ver un oso No sé si lo llegó a grabar Martín Chequen el oso, aquí está Ahí está, ahí está Azómate a mí si quieres Estamos trabajando y de repente a mi izquierda veo el oso mirándome Y le robó el almuerzo a uno de nuestros compadres Creo que se quedó Martín acabó de grabar el oso Y ahí en el fondo está Steve Lo queremos asustar Como fingir que yo fuera un oso Demis quítate Quítate el chaleco ¿Estás cagando de verdad? Bueno, Demis se está cagando por ahí Creí que era parte del plan de asustar a Steve Que yo soy el engañado Ahora sí, voy a asustar a nuestro compañero de trabajo Me camuflaje así de negro Como el oso El oso pardo aquí asustado a Steve El día número 3 Me valió la pena venir a trabajar por solo eso Por asustar a Steve Y me aburro trabajar con un salario por hora Ya nos cansamos de este trabajo Estamos preguntando Cada minuto ¿Qué hora es? Ya está sonando la alarma ¿Qué hora es? ¿En serio? Joder, me hubiera quedado 15 minutos Esto es broma, ¿no? Estamos todos iguales Nada laboral canadiense es horrible Sí, se me hace un poco largo ¿Y tú cómo ves el trabajo aquí? Vamos a hablar ¿Quieres hablar en galego? Ven aquí Hay muchas cosas que no hacen sentido aquí Una de ellas es él Faltan 45 minutos Muy bien Es nuestro tercer día y está horrible este trabajo la verdad Nunca trabajé por hora No me gusta trabajar por nadie No me gusta trabajar por nadie Porque te están controlando el tiempo ¿Por qué? Por hora pasa muy despacio El trabajo por hora pasa muy despacio el tiempo Sobre todo si estás excavando Creo que viene, 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 viene Escucho el carro No vamos a hacer nada acá No, es que ya nos echó la bronca, ¿no? ¿Qué nos dijo? Que hablamos mucho Dame la pala, la pala, la pala Lo más difícil de esta experiencia fue estar separado de Bambino y de Nancy No fue el fin del mundo Pero sí sentí la ausencia de los dos Ahora mismo me estoy arreglando para encontrarme nuevamente con Nancy Que me está esperando en el valle de Okanagan Ese valle precioso es muy conocido por la cereza, las uvas y la manzana De hecho es el valle más caloroso O que digo valle, punto más caloroso aquí en Canadá Finalmente sol de nuevo Aquí solo hubo días de lluvia y no aguanto más estar aquí alrededor de Vancouver con estos días grises y lluviosos Ahora mismo llegó mi ride Lo tengo aquí enfrente, ese carrito hermoso aquí Ya me están esperando Que es una parejita increíble Yo soy Felicia Me llamo Wes Y somos de Feather and the Wind Resulta que también hacen videos y me van a dar el ride hasta los hoyos Donde me está esperando Nancy Y vamos a grabar más Por el momento les dejo esta parejita hermosa que se llama Feather and Wind Los pueden encontrar en Youtube Y en nuestro próximo video vamos a grabar más junto a ellos Listo chicos, vámonos a los hoyos o que? Vámonos! Ya listo para encontrarme con mi amor Que no está Nancy y ya nos complica el almuerzo, no? Nancy era la que nos viciaba con su comida Y ahora el primer día que ella no está y nos quedamos sin comida Nancy regresate Es el primer día y no tenemos comida No podemos, no podemos estar sin ella y tampoco sé donde están mis calcetines ¡iós opacetines! era bien